Aunque ya me hallaste Aunque de mi ya ni te acuerdes Tus besos aquí se quedaron Tus manos nunca me abandonaron Porque tus ojos no me dejan mentir Es tan bonito soñar despierto Lo que vivimos no me arrepiento Lo llevo guardando muy dentro Más allá de mi pensamiento Lo llevo en el corazón Y es que el recordar es volver a vivir Nuestro sueño de amor y ese no tiene fin Y me quedé queriéndote Amándote Extrañándote Y aunque pasen y pasen los años Y aunque sé que yo mismo me hago daño No dejo de amarte Deseándote Llorándote Soñándote Y aunque sé que ya no volveré a verte Tú siempre vas a estar en mi mente Y no puedo olvidarte Y aunque pasen y pasen los años Seguirás Seguirás viviendo en mi mente Y en mi corazón Sangre Michoacán Con sentimiento calentano Queriéndote Amándote Extrañándote Y aunque pasen y pasen los años Y aunque sé que yo mismo me hago daño No dejo de amarte Deseándote Deseándote Llorándote Soñándote Y aunque sé que ya no volveré a verte Tú siempre vas a estar en mi mente Y no puedo olvidarte Queriéndote Amándote Extrañándote Y aunque pasen y pasen los años Y aunque sé que yo mismo me hago daño No dejo de amarte Deseándote Llorándote Soñándote Y aunque sé que ya no volveré a verte Tú siempre vas a estar en mi mente Y no puedo olvidarte ¡Gracias!